Música Muy buenos días a todos. Para mí un gusto, un placer, un privilegio, honestamente, estar con cada uno de ustedes que están en esta sala y cada uno de los que está viendo a través del streaming. La verdad es que cuando uno escucha lo que significa esta organización, pocas veces uno puede encontrar que haya tantas conexiones con cada uno de nosotros. Y lo que vamos a hacer, hablando entre todos los colegas que estamos acá, es tratar de explorar un poco qué significan cada uno de estos conceptos y qué es lo que podemos hacer para impulsar este tipo de organizaciones donde cada uno de nosotros sea parte protagónica, sea un actor realmente que transforme, que genere impacto positivo. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es cómo fue la evolución desde el concepto de work and life balance al concepto del well-being. ¿Cómo se fue gestando esto? Y fundamentalmente, ¿qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer para que esto sea posible? Para empezar, yo quiero comentarles un concepto que viene del japonés. ¿De dónde viene este concepto? Se hizo un estudio tratando de entender qué pasaba en aquellas ciudades, en aquellos pueblos donde vive la gente más longeva. Todas personas que viven más de 100 años. Y cuando se pusieron a bucear y a tratar de encontrar cuáles eran las causas raíces, encontraron que había dos factores muy diferentes. El primero más conocido, que es el ikigai. El ikigai es encontrar un propósito, una razón de ser en tu vida. Ese más o menos lo conocemos. Ahora, el segundo concepto, que es el que quiero transmitirles, para mí fue sorpresivo. Se llama Ichigo Ichie. Ichigo Ichie significa una vez una oportunidad. Significa que lo que estamos viviendo hoy no se va a volver a vivir nunca más. Pensemos lo siguiente. Una sola vez vamos a cumplir 65 años de Confenalco. Una sola vez vamos a estar todos nosotros acá y todos los que están a través del streaming participando de esta actividad. Y una sola vez vamos a vivir este contexto que estamos en este momento disfrutando. Entonces, para tratar de entender más precisamente el concepto de Ichigo Ichie, les voy a pedir a todos que se levanten. Y los que están por streaming, si están con gente, también levántense. Vamos a estar activos. Esto es, bienestar es estar activo. Ok. Fíjense que nosotros, todos nosotros, estamos viviendo una situación inédita. Para la mayoría de nosotros, tal vez este sea el primer encuentro presencial que tenemos después de mucho tiempo. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que miren a la persona que tienen al lado de ustedes y la saluden, pero atención, de la manera que hayamos aprendido a saludarnos durante estos dos años. Con el puño, con el codo, con un saludito. Como quieren, saluden a esta persona. Vamos, háganlo. Muy bien. Esto fue simple. Vamos a hacer algo un poquito más comprometido. Lo que les voy a pedir, atención, atención. Solo saludo, era, solo saludo. Lo que les voy a pedir es lo siguiente. Ahora se van a saludar de la misma manera, pero con más pasión, más compromiso, más meterse en serio en el saludo. Vamos. Bien, bien. Ahora, listo, solo saludo. Ahora viene la tercera parte. Este es el momento en el cual más de uno o una va a decir, ¿por qué justo me tocó saludar a este o a esta? No se puede cambiar. Lo que tocó, tocó. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a pensar que esta oportunidad que tienen es Ichigo Ichie. Esto es único e irrepetible. Como ustedes se van a saludar ahora con esta persona, nunca existió ni nunca va a existir. Entonces, van a poner toda la energía, toda la pasión, todo el compromiso, todo lo que tienen adentro para que esto sea una experiencia memorable. ¿Qué significa una experiencia memorable? Que la podamos recordar. Recordar que significa pasar nuevamente por el cordis, por el corazón. Entonces, toda esa conexión emocional que puede generarse entre dos personas, en este momento, ya. Bueno, ahora nos sentamos. Ahora nos sentamos. Bueno, ¿por qué hicimos este ejercicio? Si ustedes me preguntan, esto que acabamos de hacer, es precisamente la síntesis de lo que trabajamos todos aquellos que nos dedicamos al talento. Todos aquellos que nos dedicamos a la gestión humana, no necesitamos recursos económicos, no necesitamos tener instalaciones, lo que necesitamos es conexión emocional, lo que necesitamos es poner energía, poner foco, poner pasión, poner compromiso. De eso se trata lo que hacemos todos nosotros, que nos conecta y nos une precisamente esto. Y esto que estamos viendo es lo que se denomina nuestro sueño que nos quita el sueño. Imagínense si en cada una de sus organizaciones, cada uno de los integrantes podría tener este tipo de conexión emocional. Obviamente, podemos tener la conexión emocional del primer saludo y va a estar bien, no pasa nada. Ahora, evidentemente, los resultados que podemos lograr con la tercera conexión emocional es absolutamente diferente. Y como estamos todos acá y somos soñadores, porque quienes trabajamos en esta área estamos soñando, yo quisiera empezar a hablar con ustedes de cuál es mi sueño que me quitaba el sueño. Y el sueño que me quitaba el sueño fue hace varios años, cuando se empezó a hablar del work and life balance, el balance entre la vida personal y la vida laboral. Y me di cuenta que lo único que había era una falta de balance, una queja, un enojo, una sensación de insatisfacción. Y cuando empezamos a analizar esto, la pregunta es, ¿es esto sostenible? ¿Pueden las organizaciones y las personas sostenerse en el tiempo trabajando de esta manera? Y digo sostenible porque muchas veces solemos confundir la sustentabilidad con la sostenibilidad. Me gustaría hacer esta pequeña nota a pie de página para entender la distinción entre estos dos conceptos. Sustentable es que se puede defender o que se puede sustentar con razones. Y está bien lo sustentable y durante mucho tiempo hablamos así. Lo sostenible, a diferencia de lo sustentable, es aquello que se puede mantener durante largo tiempo, no es un tiempito, sino durante largo tiempo, sin agotar ni los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Esta es parte de nuestra responsabilidad, trabajar no solamente en que algo sea sustentable, sino fundamentalmente que sea sostenible en el tiempo, de las personas, de las organizaciones, de la sociedad. Entendamos bien claramente la distinción. Sustentable es algo que se mantiene por sí solo. Pero a diferencia de ese algo, lo sostenible es un proceso. Estamos hablando de una conjunción, de este enfoque holístico que nos hablaba Jorge Alejandro antes. Ahora, lo que queremos es pensar no solamente en el rédito actual, sino fundamentalmente en el largo plazo. Todos nosotros, cada uno de los que está viendo por streaming, que somos cientos y cientos de personas, estamos todos conectados por este concepto de la sostenibilidad. Entonces, en su momento, empecé a pensar qué podemos hacer con esto. Cómo podemos empezar a generar un mecanismo que tenga algún tipo de sistematicidad que nos permita a nosotros asegurarnos que este concepto que anteriormente se llamaba Work and Life Balance pueda realmente sostenerse en el tiempo. Y en ese momento yo trabajaba en Coca-Cola, yo trabajé muchos años en Coca-Cola. Y lo que dije es, vamos a buscar alguna organización que nos pueda certificar que lo que hacemos nosotros apunta al bienestar de las personas. Y logramos no solamente nosotros como seres humanos hacerlos, sino trascender y que la organización pueda tener esto instalado. Y ahí fue cuando recurrí a una organización europea que se llama la European Institute for Social Capital, que lo que hacían en ese momento era poner como el sello de calidad. Es decir, esta organización tiene todos los procesos, todos los modelos y todas las estructuras como para impulsar el bienestar de las personas. Digamos que esto era bastante interesante, pero pasó algo en el mundo. El mundo ha cambiado. Y esto que ha pasado, esto que ha sucedido durante los últimos dos años, nos ha cambiado de raíz a todos nosotros. Han cambiado todos los conceptos. No es que lo fomentamos, que lo impulsamos. Vino sin pedirnos permiso a nadie. Se instaló. Obviamente que todavía no se fue. Pero ya estamos empezando a analizar cuál es el legado. ¿Qué nos ha dejado? ¿Cuál es la herencia que nosotros recibimos del COVID-19? Obviamente que no es todo negativo. Hay cosas para rescatar. Y justamente sobre eso quiero empezar a profundizar un poco. Una de mis pasiones es el futuro del trabajo. Y algo que me di cuenta es que este momento que estamos viviendo es fundacional para el trabajo del futuro. Lo que hagamos hoy va a tener consecuencias dentro de dos años, cinco años, diez años, veinte años. A todos nosotros que pertenecemos a la misma generación, todos nosotros somos de la generación C, la generación del COVID-19, del coronavirus y de la cuarentena. Y a todos nosotros nos van a preguntar, ¿qué hiciste durante el coronavirus? ¿Cuál fue tu actitud? ¿Cuál fue tu responsabilidad durante el COVID-19? Ahora, lo más interesante es que todo aquello que se proyectaba para dentro de muchos años se hizo realidad en muy poquito tiempo. Experiencia personal. Año 2017, publiqué un libro después de investigar un montón que se llama El futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Eran tendencias para los próximos 15 años. En dos años, eso que había publicado en el 17 ya se volvió obsoleto. Todo lo que se preveía se hizo realidad inmediatamente. Entonces, lo que quisiera es compartirles algunos de los aprendizajes en tres planos diferentes. Vamos a ver cuáles son los planos en los cuales nosotros podemos medir el impacto del COVID-19. Podemos hablar de las personas, de los trabajadores, de los lugares de trabajo y obviamente también de las estructuras y las dinámicas laborales. En definitiva, a lo que nos dedicamos cada uno de nosotros que estamos acá en esta sala y cada uno de los que está mirando por streaming y está participando de esta actividad. Vamos a tratar de identificar cuáles son los principales ejes sobre los cuales nosotros podemos medir el impacto del COVID-19. Primer punto. Lo que más nos interesa. Los trabajadores, las personas, el ser humano. Y fijémonos que la palabra que más se utilizó, y uno lo puede googlear donde quieran y buscar todos los análisis, es la palabra cuidado. Todos nosotros hemos querido estar al cuidado de alguien. Los niños querían que los padres los cuiden. Los que tenían padres mayores cuidaban a los padres mayores. Todos estábamos esperando que las personas que saben de salud y todos los organismos de salud nos cuiden a nosotros. Y a su vez, entre todos, buscaban que los organismos públicos cuiden de todos nosotros. Cuidar no es sobreprotección. Cuidar es simplemente generar las condiciones para que uno pueda, ni más ni menos, sobrevivir. Y esto es lo que buscábamos cada uno de nosotros. El segundo concepto que empezó a aparecer que no existía dentro del ámbito empresario es la salud mental y la salud emocional. Cuando hablábamos de salud en cualquier organización nos referíamos a la salud física. Sin embargo, nos dimos cuenta que una nueva ola del COVID-19 es la salud mental y la salud emocional. Y todavía no hemos visto todas las consecuencias que va a traer. Todos nosotros pasamos por lo que se denomina una montaña rusa emocional durante dos años cada día. Y eso que hemos pasado para la cual no estábamos preparados, obviamente que trae consecuencias en nuestra salud mental y nuestra salud emocional. El tercer tema que, por suerte, se impulsó muchísimo durante el COVID-19 fueron los conceptos de diversidad, equidad e inclusión. Evolucionamos de diversidad a equidad e inclusión también. Después vamos a profundizar en este tema y bienvenido que haya venido esto. Y el otro aspecto que para mí es sorprendentemente positivo es que la mayoría de las organizaciones se dieron cuenta que había personas que tenían cargos muy altos pero que no tenían idea lo que había que hacer en ese momento. Con lo cual se empezó a revalorizar las habilidades de las personas. ¿Y qué sucedió? Personas que tenían las habilidades críticas como para sobrellevar ese momento son las responsables de que estas organizaciones hoy sigan de pie. Obviamente hay dos áreas en las organizaciones que se destacaron claramente. Un área es el área de personas, otro área es el área de tecnología. Y a lo mejor no era el número uno de la organización en la que tenía las ideas para sobrellevar. No, no, no. Quien trabajaba en personas, quien trabajaba en tecnología eran aquellos que tenían la capacidad de transitar apropiadamente esta situación. Hablamos de las personas. Hablemos del dónde, de los lugares de trabajo. El primer aspecto, y acá quiero ser enfático, nosotros pasamos de lo que se denomina el working from home al working from anywhere. Y ustedes dirán, no, no, no. Home office. Y todo el mundo hablaba de home office. Home office es cuando uno tiene una estrategia, una infraestructura, una cultura, un liderazgo y políticas como para poder realizarlo. Solamente el 10% de las empresas en el mundo tenían una política de home office donde algún día a la semana le permitían a sus colaboradores trabajar. De un día para otro, sin preguntarnos si teníamos la infraestructura, teníamos la capacidad, teníamos la ambientación, lo mínimo de lo mínimo, nos dijeron, vayan a trabajar a sus casas. Por eso se denomina working from home, trabajando desde casa. Ahora, ¿hacia dónde evolucionamos? Hoy en día el trabajo viene con nosotros a cualquier lugar del mundo. Entonces pasamos de trabajar en nuestras casas a trabajar desde cualquier lugar porque nos dimos cuenta que no es la presencia física, sino la presencia mental y emocional lo que hace la diferencia. El segundo aspecto respecto a los lugares de trabajo es lo que se denomina la hibridez que nos lleva a la propuesta de valor en las oficinas. Hoy en día, todas las empresas, todas, 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 están pasando por lo que se denomina la paradoja híbrida. ¿Qué es la paradoja híbrida? Las personas quieren seguir trabajando de cualquier lugar, sí, pero a su vez quieren conectarse físicamente con los otros. Ahora, o estás de cualquier lugar o te conectás. Y no hay una decisión que 3x2, que 2x3, que vas cuando te necesito. Bueno, todas las empresas en todo el mundo están transitando. Si los obligo a venir a la oficina, si no los obligo. Ahora, la clave de todo esto no es cuán híbrido va a ser, sino para qué voy a la oficina. ¿Cuál es la razón? Entonces, así como existe una propuesta de valor al empleado, hoy en día se está trabajando en lo que es propuesta de valor a la oficina. ¿Para qué voy a la oficina? No, porque tenemos que interactuar. Eso es un modelo anterior. ¿Quién dice que a través de la tecnología no podemos interactuar? Entonces, todos, todos, todos estamos pensando qué le ofrezco en la oficina para atraer a las personas y que quieran realmente venir con nosotros. Y una de las dificultades que nos enfrentamos cada uno de nosotros es cómo seguir impulsando las culturas a distancia. Es muy fácil tener herramientas para impulsar la cultura cuando físicamente estamos todos en el mismo lugar. Es muy diferente cuando cada uno está en otro lugar y la cultura tiene que seguir desarrollándose y tiene que seguir impulsándose y tiene que seguir creciendo. Este es uno de los grandes desafíos que tenemos en las áreas de personas, en todo el mundo, en todas las organizaciones. Hablamos del quién, hablamos del dónde, vamos a hablar del cómo, que obviamente también impactó en todo el mundo. ¿Qué pasó con las estructuras y con las dinámicas laborales? Primer punto. Todos nosotros nos hemos formado en un contexto donde el liderazgo era igual, equivalía a control. ¿Por qué? Cuando estoy físicamente en un lugar, yo controlo a todas las personas. Cuando yo trabajo a distancia, tengo que confiar en las personas. Y el modelo de liderazgo es absolutamente diferente del control a la confianza. Y muchos líderes se encontraron bajo la presión. ¿Cómo hago? ¿Cómo lidero esto? Bueno, los controlo. El otro día, fíjense, estaba con una empresa que me dijo, nosotros lo resolvimos. Cada hora la persona que está en su casa me tiene que mandar un WhatsApp que está conectado. Le digo, no entendiste nada. No entendiste nada. No sirve para nada eso. Medilo por los resultados. Ahora, un tema no menor que salió la semana pasada en un estudio. El tema que más se quejan aquellas personas que trabajan desde sus hogares es el tema de las notificaciones que te llevan por WhatsApp, por mail, por los sistemas de comunicación interna, por teléfono, por lo que sea. ¿Por qué? Porque todos aquellos que trabajan desde sus casas tienen un sentimiento de culpa. Entonces, cuando llega alguna notificación, sea por donde sea, tienden a responder inmediatamente para que la otra persona no diga que está como un aragán haciendo nada en su casa. Y eso genera la interrupción permanente porque te llega y uno se está fijando. No es menor, es un estudio de Harvard muy interesante que salió la semana pasada. El otro aspecto. Todas las empresas se han dado cuenta que existe la posibilidad de automatizar muchos procesos, eliminar un montón de actividades innecesarias y no solo eso, sino que simplificar las estructuras. Aquel o aquella que quiera profundizar en este tema, les recomiendo un libro espectacular que salió de un autor muy conocido que se llama Gary Hamel de la Escuela de Negocios de Londres, donde él lo que dice es que las empresas en realidad tienen solamente dos niveles, el estratégico y el operativo. Si el operativo trabaja bien y está empoderado y el estratégico genera una buena estrategia, todos los niveles intermedios no tienen ningún sentido. Esto causó una revolución tremenda, tremenda en el mundo. ¿Por qué? Porque lo que se dieron cuenta es que mucha gente de niveles intermedios, lo único que hacía era generar trabajo para justificar sus posiciones. Cuando todo el mundo está en su casa, ese trabajo no se puede justificar. Y ahí empezó todo el tema de la reducción de estructuras que se está haciendo en muchas empresas, no para sacar gente, sino para redistribuir personas adentro de la organización. Y lo que empezó a suceder son nuevos modelos de colaboración. De hecho, hay un profesor del MIT que nos dice que la próxima revolución no va a ser tecnológica, sino que estará vinculada a la manera como colaboramos entre todos nosotros. Nos hemos dado cuenta que hay múltiples maneras para colaborar entre cada uno de nosotros. Hablamos del quién, hablamos del dónde, hablamos del impacto en las estructuras organizacionales. Hay un concepto que es el que atraviesa todo esto, que lo escuchamos desde el primer minuto, hoy acá, y que cada uno de nosotros permanentemente recurre al mismo. Todos nosotros hemos tenido mucho tiempo para pensar para qué estamos en el mundo. ¿Cuál es la razón de ser de cada uno de nosotros? La pregunta que muchos nos empezamos a hacer es ¿sería lo mismo el mundo si yo no estuviera presente? ¿Algo cambio en el mundo o algo no cambio? Este sentido de propósito se refiere tanto a las personas, a cada uno de nosotros, como a las áreas, como a las organizaciones. ¿Para qué está esta organización en el mundo? ¿Cuál es la razón de ser? Y muchas empresas se dieron cuenta que tenían propósitos que ya no tenían vigencia. Y otros se dieron cuenta que el único propósito que tenían era ganar dinero y como bien se dijo antes, las personas ya no quieren trabajar en organizaciones cuyo único propósito sea ganar dinero. Ahora, fíjense ustedes la potencia que tiene el propósito. Lo importante que es tener claramente identificado y definido un propósito. El propósito es el único concepto, el único elemento que puede conectar a las marcas con las personas y los clientes. Todos juntos conectados por ese elemento que atraviesa a la organización. Y el propósito es lo que nos dice a nosotros se justifica esto que estoy haciendo. Tiene sentido. El propósito es ¿para qué lo estoy haciendo? Esa gran pregunta que nos mueve hacia adelante. Es esa pregunta que nos hacemos cada día ¿para qué estoy en el mundo? ¿Vale la pena despertarme? ¿Vale la pena invertir tantas horas en mi trabajo? ¿Vale la pena hacer esto? Y en realidad lo que hoy se está percibiendo es que cuanto mayor conexión entre el propósito personal del área y de la organización exista, mayor probabilidad de generar resultados extraordinarios vamos a tener. Pasa en una pareja, pasa en una familia, pasa en una comunidad, pasa en una sociedad, pasa en una organización. Con todo esto quiero hacerles una mini síntesis de cuáles son las tendencias que están viendo ahora en el mundo laboral. Nosotros dijimos ¿de dónde proveníamos? ¿Qué es lo que pasó con el COVID? La pregunta es ¿hacia dónde vamos? Todo esto que nos legaron. ¿Hacia dónde vamos en el sector de personas? ¿Hacia dónde vamos en el área de talento humano? ¿Hacia dónde vamos en el área de gestión de las personas? Y cada organización la denomina de otra manera. En definitiva nos dedicamos a las personas. Es decir, al ser humano dentro de la organización. El primer aspecto que a mí me parece súper saludable que haya emergido es que todas las empresas en todo el mundo se dieron cuenta que si no tenemos salud todo el resto no tiene sentido. Y todos nos dimos cuenta. Podés tener todo el dinero del mundo. Te podés llamar Boris Johnson, te podés llamar Donald Trump si a vos te agarra el virus te agarra de la misma manera. Entonces todos se empezaron a dar cuenta que primero lo primero y primero la salud. Y nace un nuevo concepto de salud porque salud pensábamos que era solamente salud física y hemos visto que hay también salud mental, salud emocional. Y en todas las empresas nos asustábamos cuando ellos decían tengo un tema de salud mental. Hoy en día quien no tenga un problema de salud mental debería preocuparse porque ¿cómo hizo para transitar todo esto y quedar a mí no me pasa nada? Vieron las personas a mí no me pasó nada. ¿Cómo no te pasó nada? Si no te pasó nada es que no hiciste nada tampoco en este periodo. El segundo concepto referido a la sostenibilidad es que no solamente buscamos la salud hoy sino que buscamos colaboradores que sosteniblemente puedan estar sanos y saludables. Y a esto nos empezamos a dedicar cada vez más en el área de talento humano. Y hay otra idea que estaba dando vueltas hace bastante tiempo pero que hoy se puso en el centro de la escena que es la seguridad psicológica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad psicológica? Es la tranquilidad que yo puedo decir o hacer cualquier cosa y no voy a tener consecuencias negativas por decir o hacer eso. Este es un tema como neurálgico en las organizaciones que se mantenía al margen y sin embargo hoy está en el corazón. Podemos profundizar de eso si quieren un poquito después. El segundo tema gran tema que lo hablábamos antes acá y ya se mencionó es el talento como bien escaso. Nos hemos empezado a dar cuenta que el talento empieza a faltar. Entonces muchas empresas dicen ah bueno vamos a retener a nuestros empleados. Retención es una mala palabra. Retención es por una barrera física que lo único que lográs es que se vayan los que preferirías que se queden y que se queden los que preferirías que se vayan. Hoy en día se está trabajando en la fidelización generar mecanismos donde los dos veamos valor agregado y tengamos una fidelidad que trasciende a mi vínculo laboral. El segundo aspecto es cómo renovamos nuestras propuestas de valor al empleado nuestras propuestas de valor al colaborador. ¿Por qué trabaja la gente? ¿Cuál es la razón por la cual va a trabajar con nosotros? Y ahí nuevamente una mirada holística nos permite ver los diferentes temas a los cuales nosotros quienes trabajamos en talento humano podemos dedicarnos. Tercer aspecto. Nos hemos dado cuenta que las personas muchas no quieren trabajar en las empresas sino para las empresas. Entonces nos damos cuenta que en determinados proyectos la gente puede venir y salir, venir y salir, venir y salir. Con lo cual ya no necesito tener estructuras grandes sino necesito tener proyectos con personas apropiadas que los manejen. Y el cuarto tema, antes lo mencioné, pero es pasar de la diversidad a la diversidad, equidad e inclusión. ¿Qué significa esto? Sintéticamente. Muchas empresas trabajan en diversidad, por supuesto que sí. Diversidad de orientación sexual, diversidad de género, diversidad etaria, diversidad de origen socioeconómico, de lo que quieran, de orientación política, de lo que quieran. Ahora, ¿qué es lo que hacían muchas empresas? Contrato gente diversa y a la primer semana lo que hago es un proceso de que todos se homologuen y que todos sean iguales. Eso no es diversidad. Eso lo único que es es hacer publicidad con que contrato gente con diferencias, gente que tiene alguna discapacidad, gente que tiene esto. Y eso no sirve para nada. La inclusión implica no solamente que las personas son diferentes porque todos somos diferentes y es nuestra unicidad como seres humanos, pero fundamentalmente acepto y valoro que seas diferente. Cuando yo acepto y valoro que seas diferente, lo que hago es capitalizar esa oportunidad que se genera para ser más innovadores, para tener diferentes enfoques, para tener diferentes miradas, para poder aportar desde otro lugar. Entonces, de diversidad a diversidad, equidad a inclusión. Lo que nos hemos dado cuenta es que mucho de lo que aprendimos no nos sirve para nada. Y el futuro del trabajo tiene que ver con esto. Con que todos nosotros pensamos que íbamos a tener una sola profesión toda la vida, un solo trabajo durante toda la vida. Experiencia personal. Cuando yo estaba en cuarto año de la universidad, de origen yo soy contador público. Después hice un doctorado y nunca me dediqué honestamente a las ciencias económicas. Pero cuando estaba en cuarto año de la facultad, entré a trabajar en mi primer trabajo profesional. Era en Arthur Andersen, una mega compañía mundial. El primer día, me acuerdo como hoy, primero de marzo de 1988, el director general nos reunió así a todos los que entrábamos y dicen, ustedes van a trabajar acá todas sus vidas y solamente se van a retirar de acá el día que se jubilen o que nosotros los desvinculemos. Yo dije, wow, qué duro esto. Imagínense hoy a un joven de 21, 22 años diciéndole, a los 65 años vamos a trabajar en este lugar. Ni sabe si va a existir el mundo entre los 65 años. Entonces, esto implica que todos nosotros tendremos que ser lo que en inglés se denomina long life learners, estudiar durante toda nuestra vida. Por eso, las prácticas de upskilling, de mejorar las capacidades, reskilling, el reciclaje profesional, no voy a poder hacer toda mi vida y voy a tener que reciclarme varias veces, el redeployment, el tratar de redistribuir el talento en la organización y lo más avanzado que hay en esto y esto sí es responsabilidad social empresaria, es lo que se denomina el outskilling. ¿Qué es el outskilling? Cuando yo reconozco que en mi organización hay personas que van a tener posiciones, que van a ser eliminadas y no tengo otras oportunidades para estas personas, lo que hago es las entreno, las capacito en aquellas capacidades, en aquellas habilidades más demandadas en el mercado y se van no solamente con una indemnización sino se van con conocimientos que es mucho más valioso y pueden reinsertarse rápidamente. Las empresas que trabajan con outskilling ganan en marca empleadora, ganan en fidelización de los empleados, ganan en imagen de la organización, ganan en responsabilidad social, ganan las personas, gana la sociedad, ganamos todos. Esta es parte de la nueva responsabilidad social empresaria. El cuarto aspecto y esto es fundamental para todos nosotros y les soy honesto, yo hace muchos años que trabajo en el área de recursos humanos y con responsabilidades muy grandes en un montón de compañías y me di cuenta que nosotros siempre fuimos los menos tecnológicos. No, nosotros estamos con las cosas humanas, no me vengas con la tecnología, nosotros la persona y hoy en día lo que se está dando cuenta es que primero People Analytics, que es esto, la analítica de personas nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Ya no es una decisión subjetiva, sino que tengo elementos objetivos que me permiten transitar. No solo esto, sino lo que hoy se está intentando hacer es cómo pasar de los datos a información, de la información a inteligencia, de la inteligencia en acción. Porque muchas empresas dicen, tengo un montón de datos, ¿qué haces con los datos? Ah, no, no, tengo los datos. No, es de los datos a inteligencia, de los datos a información, perdón, de información a inteligencia y de inteligencia a acción. Esto hoy, las mejores empresas del mundo lo que están haciendo ¿saben qué? Es tratar de utilizar People Analytics para prever cuáles son las personas que tienen más probabilidades de irse en los próximos dos meses. Y ahí sí tenemos un rol fundamental nosotros, porque es las personas que queremos fidelizar sí o sí en la organización. Después, y esto ya se está por suerte como popularizando mucho más, es la inteligencia artificial aplicada al reclutamiento. Con todas las limitaciones que tienen, cuento un pequeñísimo caso para que entiendan cómo puede impactar la inteligencia artificial. Google lanzó un proyecto buenísimo de reclutamiento a través de inteligencia artificial. Ellos tienen muchísimos candidatos, inteligencia artificial rápidamente seleccionaba a los tres mejores currículums. Imagínense, trabajo espectacular, de miles y miles llegan a los tres. ¿Qué pasaba? Empezaron a ver que todas las personas que eran seleccionados eran género masculino, género masculino, género masculino. ¿Cuál fue la respuesta? Y claro, en tecnología trabajan solamente personas del género masculino y la mayoría que estudia son de género masculino. Error. ¿Saben qué había pasado? Las personas que diseñaron los algoritmos de esa inteligencia artificial eran hombres con los sesgos masculinos y obviamente que la decisión iba a ser contratar solamente hombres. Esto es lo que tenemos que pensar. Detrás de toda inteligencia artificial, detrás de toda tecnología, hay personas. Por eso es que tecnología de punta, sí, pero nunca nos olvidemos que todos nosotros, cada uno de los que está presente acá, cada uno de los que está viendo en el streaming, somos la conciencia humana y ética de las organizaciones. Ese es el rol fundamental de lo que trabajamos nosotros, conciencia humana y ética de las organizaciones. Y también lo que está utilizando y todavía no entramos en metaverso que entra en cualquier momento, realidad virtual, realidad aumentada para un montón de procesos de capacitación, de orientación, etcétera. Quinto aspecto, y esto es central en nuestra gestión, la cultura. Nosotros todos estudiamos el concepto de la cultura se come a la estrategia y lo escuchamos muchísimas veces. Hoy en día la cultura no se come a la estrategia, la cultura es la estrategia. Las empresas cambian permanentemente y lo que no cambia es la cultura. La cultura es lo que te permite mantenerte a vos en línea y poder hacer aquello que hay que hacer. Entonces, lo decíamos antes, para que la cultura sea auténticamente la estrategia, tiene que haber una conexión entre el propósito organizacional, el propósito de las personas, coherencia y consistencia a través del tiempo. El segundo aspecto y que es clave es la agilidad y el compromiso. ¿De qué hablamos de agilidad? Es la capacidad de cambiar en velocidad. Vamos por acá, tenemos que ir para acá. Vamos por acá, tenemos que ir. Y las organizaciones que son ágiles son aquellas que logran transitar momentos de tanta turbulencia como los que estamos atravesando. Para que tengan una idea, así como cuando vamos al gimnasio para mantener la elasticidad de nuestros músculos corporales, la agilidad es la elasticidad y la flexibilidad de nuestra mente que está entrenada, el músculo organizacional está entrenado para cambiar en velocidad rápidamente. y hay, digamos, dos palabras que están utilizando muchísimo. Muchos hablan de resiliencia, que resiliencia es la capacidad ante un golpe de volver al estatus original. Lo puse acá porque mucha gente habla, sin embargo, desde mi punto de vista ha quedado obsoleto. La antifragilidad es un concepto que supera a la resiliencia. La antifragilidad, un concepto de Nassim Nicolás Taleb, el autor de Cine Negros y de muchos libros muy interesantes, él lo que dice es la antifragilidad implica sacar ventaja de los factores estresantes, sacar ventaja de las situaciones de crisis para aprender mucho más y estar preparados para la próxima crisis. Esto es fundamental para las empresas. Nadie nos garantiza que no tendremos un próximo virus, ojalá que no venga rápido, pero ¿quién nos garantiza que no va a haber? No solo esto, imagínense si el próximo virus que tenemos es un virus informático. ¿Qué pasaría? Vieron que hace un tiempo WhatsApp, hace un poquito, WhatsApp un día se cortó. Imagínense si un día nos dicen se terminó internet, no hay más internet. ¿Nos preocuparíamos más por el COVID o que no hay más internet? No sé, no lo sé. Espero que nunca suceda, y si sucede yo no tengo nada que ver con eso. Pero lo que tenemos que pensar es cómo preparamos el músculo organizacional para la próxima crisis. Nadie nos garantiza que no haya. Lo que sí podemos garantizar es que nuestro talento esté preparado para enfrentar. Es lo que hace un cirujano en cada cirugía. ¿Tiene miedo? Por supuesto que tiene miedo para cada cirugía, pero ¿qué es lo que dice? Voy a aprender mucho para la próxima cirugía aplicar lo que aplique acá. Lo mismo que hace un bombero y un montón de otras profesiones. Y finalmente llegamos a la sexta tendencia, y es la última, que son los nuevos modelos de trabajo y organizacionales. Lo primero que estamos viendo es lo que se llama la simplicidad de los modelos organizacionales. Eliminar todo aquello que no agree valor, tratar de sacarlo, tratar de pensar en modelos simples, ágiles, dinámicos, que me permita a la organización adaptarse a esto, adaptarse a lo otro, ir rápidamente, nuevo proyecto, pensar en cosas diferentes. Miren, hace algunos años se decía que las empresas grandes se devoran a las empresas chiquititas. De hecho, yo trabajé muchos años en Coca-Cola y en Coca-Cola decíamos, ¿sabes qué? Las chiquitas, nosotros nos devoramos a todos. Hoy en día, los ágiles se devoran a los elefantes. Y esto se está viendo que mega empresas lo único que tienen es burocracia, 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 y para dar cada cambio tardan un montón. Los startups vienen y se lo pasan por arriba. El segundo aspecto es empezar a entender de qué se va a tratar este modelo híbrido. ¿A qué vamos a llamar realmente el modelo híbrido? ¿Tienen sentido los edificios corporativos o no tienen sentido? ¿Tiene sentido la tecnología que tenemos o tenemos que poner otra tecnología? ¿Tiene sentido que haya oficinas o no tiene sentido que haya oficinas? El tercer tema que cada vez está más presente, de hecho, ayer estaba viendo la política que sacó Airbnb. Googleenla, es espectacular. Ellos lo que dijeron es a partir de ahora cualquiera de los colaboradores puede trabajar en cualquier lugar del país o cualquier lugar del mundo. Y esto implica que no hay fronteras ya. Cualquiera puede trabajar para cualquier lugar. Obviamente hay temas impositivos, hay temas jurídicos, hay temas de seguridad social, hay temas de salud, hay un montón de temas involucrados, pero esto se viene cada vez más. Y el último aspecto que quiero comentarles, que para mí, y por eso lo dejé para el final, es pasar de los liderazgos heroicos a sistemas de liderazgo. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de esto? Todos nosotros nos criamos y nos educamos con ese modelo donde está el líder que es el que sabe todo y tiene todas las respuestas a todo y es el que más sabe. Eso que era un triángulo, la pirámide organizacional, hoy es un círculo y en el círculo va rotando quien tiene el liderazgo. Y en el sistema de liderazgo, cualquiera puede entrar en el juego mientras el otro no tenga esa capacidad. Ahora, fíjense, pasamos de los líderes con todas las respuestas a los líderes con las preguntas más potentes. De los líderes que sabían todo a los líderes que aprenden todo. Entonces, es un modelo donde todos podemos liderar si tenemos ganas. De hecho, un libro buenísimo que se llama El Líder Sin Cargo de Robin Sharma es lo que dice para ser líder lo único que tienes que hacer es querer liderar. No necesitas ningún cargo. Lo que necesitas es querer liderar. Cada uno es el líder de su propio metro cuadrado y cada uno tiene la posibilidad de ser parte de ese sistema de liderazgo. Les dije que partíamos del tema de Work and Life Balance. Veíamos todo el legado que nos dejó el COVID y fuimos viendo cada una de las consecuencias. A partir de esas consecuencias ¿cuáles son las seis megatendencias que tenemos en el área de talento humano? Quiero cerrar el círculo viendo cuál fue la evolución finalmente. Esta historia que quería contarles cómo fue la evolución. Fíjense, nosotros pasamos de Work and Life Balance, el balance entre vida personal y vida laboral a lo que se llamó vidas balanceadas. Y estaba interesante hasta que alguien dijo ojo, no es solamente la vida balanceada sino es toda tu vida integrada. Esto fue evolucionando y se empezó a hablar una sola vida que tenemos todos nosotros. Todos nosotros tenemos una sola vida. Pero después dijeron, bueno, pero pará. Y esto, saben que cada autor viene con su propio librito. Entonces, en vez de Work and Life Balance, hacer un blend, es como los mejores cafés, los mejores vinos, los mejores tests, hacer un blend donde todo esté ahí mezclado. Ahora hay una evolución que nos lleva a pensar de una manera diferente. Todos hablábamos de calidad de vida. Hoy en día lo que buscamos en las empresas y lo que buscamos de las personas es que tengamos una vida de calidad. No es solamente tener calidad de vida, sino que nuestras vidas tengan sentido, tengan impacto. Y para eso tengo que tener una vida de calidad. No solo esto, sino que el concepto que agrupa todo esto es el concepto de fusión entre trabajo y vida personal. O bien, la armonización de todos los aspectos de tu vida. Esto salió hace nada, hace tres semanas, creo, este concepto y en una publicación, una investigación muy grande que hicieron y la publicaron en Harvard. Y a mí me parece que esto nosotros, latinoamericanamente hablando, podemos decir, esto es el Work and Life Balance 2.0. O bien, el concepto que nos une a todos nosotros es el concepto de well-being, es el concepto de bienestar. Entonces, entendamos qué es esto de bienestar. Bienestar. Piensen, solamente una idea, cuando volvemos a casa a la noche, cansados, muchísimo trabajo, saturados, y estamos realmente mal, lo primero que hacemos es atacar la heladera y comer lo primero que haya. Eso lo hacemos todos. Ahora, lo segundo que hacemos es, cualquiera que ose en decirnos una palabra o el perro en ladrar o el gato en hacer miau, chau, la ligó. Esto nos pasa cuando estamos mal. Cuando tenemos malestar, sale de nosotros lo peor. Y esto es lo que sucede en todas las empresas. Cuando uno está mal, sale lo peor y todos tenemos eso ahí, lo controlamos todo, pero todos tenemos ese lado de decir, basta, no soporto más. Ahora, cuando estamos bien, sale lo mejor de cada uno de nosotros. Lo que las empresas están impulsando es justamente que cada uno pueda hacer brotar de sí mismo lo mejor, que salga la mejor versión de cada uno. Y entonces, hemos aprendido, lo hemos escuchado hoy a la mañana y quiero reforzarlo en esta imagen, que hay diferentes dimensiones del bienestar. Y hablamos de la dimensión emocional, de la dimensión espiritual. No es religiosidad, lo espiritual es la trascendencia, hacer algo por otros. El físico, tal vez la más tradicional. El social, cómo tenemos nosotros bienestar con todas las personas con quienes nos rodeamos. El económico, que no es menor, es decir, yo puedo estar bárbaro, no tengo un peso para nada y demasiado bien no voy a estar, también voy a necesitar ese sustento económico. El intelectual, cómo me voy nutriendo, cómo voy aprendiendo, cómo me voy reproduciendo. El ocupacional, que haga algo que tenga sentido, que pueda tener realmente una posibilidad de conectarme con el mundo y de demostrarle al mundo a través de mi trabajo que esta es mi contribución a un mundo mejor. Y obviamente, todos nosotros tenemos una mega responsabilidad de cuidar el planeta. Si no lo cuidamos entre nosotros, no lo va a cuidar absolutamente nadie. Entonces, ya no hablamos solamente del bienestar físico, o del bienestar emocional, o del bienestar intelectual. No, no, no. Fíjense la cantidad de dimensiones que tenemos y durante toda esta jornada, ustedes van a ir viendo, cómo se puede trabajar, cómo se puede realmente incursionar y cómo todos nosotros, los que estamos acá, los que están por streaming, tenemos posibilidad de contribuir a este bienestar en las diferentes dimensiones y nuestras estrategias de talento humano tienen que apuntar a cada una de las mismas. Lo último que quiero decirles es lo siguiente. Muchos piensan que cambiaron las reglas del juego. Bueno, cambiaron las reglas, antes era así. Yo soy, pero, un ferviente creyente de que no cambiaron las reglas. Cambió el juego. Y el problema que tenemos es que muchas personas piensan que seguimos jugando al mismo juego que hace cinco años, que hace diez años, que hace veinte años. Y no es así. Cambió el juego. Y si nosotros no cambiamos, no va a cambiar nada. Y saben que veo permanentemente en las organizaciones, a todos les encanta hablar del cambio, pero a nadie le gusta cambiar. Cuando vos le preguntás a cada uno, ¿en qué cambiaste? Bueno, en realidad ahora, bueno, me afeito. No, no, ¿qué cambiaste en serio? Bueno, ¿sabés qué? Antes usaba Microsoft y ahora uso... No, no, ¿qué cambiaste de raíz? Y los líderes que quieren impulsar el cambio y la transformación en sus organizaciones, si ellos mismos no cambian, no podés pedir el cambio absolutamente a nadie. Para terminar, y estamos justito en el tiempo que tengamos planificado, quiero decirles algo. Durante muchos años, todos los que trabajamos en talento humano nos preparamos para momentos como este. Este es el momento de salir a la cancha, de dar todo lo que tenemos, de dejar todo lo que tenemos y brillar. Cada uno de ustedes tiene una oportunidad histórica. la oportunidad es de mostrar en todas las organizaciones que transitando con humanidad, con sinceridad, con simplicidad, con honestidad intelectual, con conciencia humana, lo que podemos hacer es realmente de alto impacto. Todo lo que vimos tiene una clave. Es simple, por supuesto, es fácil, no necesariamente. Entonces, ¿de qué depende? Depende del talento de cada uno de nosotros para liberar nuestro potencial, para brindar nuestra mejor versión y, ¿por qué no? Hacer de las organizaciones como hicimos al principio en el ejercicio. No como el primer saludo que lo hago, bueno, cumplo con el proceso, sino como el tercer saludo donde damos todo lo que tenemos, nos conectamos, nos comprometemos y logramos, obviamente, resultados totalmente diferentes. Muchísimas gracias y vamos a ir ahora a las preguntas. Gracias, Alejandro. La primera tendencia es salud. Primero la salud, Tomi Agüita, que esto estuvo maravilloso y sé que lo disfrutamos muchísimo. Espacio para preguntas. Tenemos entre 10 y 15 minutos. La idea es que quien tenga alguna duda, inquietud, aprovechemos, Alejandro, en este espacio. Hay dos micrófonos, uno en este costado, otro en el de allá. Las personas que quieran los invito para que se acerquen sin pena, que luego empiezan a coger confianza y se nos va pasando el tiempo. Aprovechemos este escenario. Por aquí hay un micrófono, se presentan, nos dicen su nombre, por allí podemos iniciar y la pregunta. Ahí está Alejandro. Buenos días, Alejandro. Te saluda Marcela Cután de Ascor, de Asociación Colombiana de Relaciones de Trabajo. Un saludo para todos y a Confenalco la sacaron del estadio. Gracias. Necesitábamos esto. Alejandro, felicitarte por tu conferencia. Muchas gracias. Me impactó todo lo que dijiste y me impactó sobre todo el remate cuando dijiste en las empresas se habla de gestión del cambio pero nadie quiere cambiar. Una pregunta simple. ¿Cómo ayudamos a las empresas y a sus funcionarios y líderes a cambiar? Gracias. Bárbaro, te agradezco. Te agradezco la pregunta. Miren, muchas de las cosas que me piden a mí en las organizaciones es queremos cambiar la cultura, queremos ir a la cultura del servicio, a la cultura de la agilidad, a la cultura del medio ambiente, lo que sea. Entonces yo reúno a los líderes de la organización y les digo ¿en qué creen ustedes? Eso no es importante, que la gente cambie. No, 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 no. Los líderes son los que marcan la tendencia. Y es como, lo voy a decir de una manera muy simple, como con nuestros hijos. Yo le puedo decir a mis hijos hay que ser éticos, hay que ser éticos, hay que ser éticos. Y la primera vez que hay un policía que me va a labrar un acta por una infracción de tránsito y le digo a ver amigos si no podemos arreglar, ¿a qué le van a creer? ¿Le van a creer a lo que digo o a lo que hago? Las personas en las organizaciones no le creen más a todos los carteles que pongamos, no le creen más, le creen a los actos de las personas. Los líderes hablan a través de sus actos. Entonces, para iniciar cualquier proceso de cambio y les soy honesto, yo no encaro ningún proceso de cambio con ninguna organización si no hay un compromiso auténtico, genuino y real de los líderes de la organización. Entonces, el primer paso que tenemos que dar es que esos líderes se comprometan a cambiar y que muestren cambiar. Ahora, hay un concepto que cambió muchísimo y se los admito porque para mí fue uno de los grandes cambios que nos mostró la pandemia que es el concepto de vulnerabilidad. Hasta hace muy poco tiempo los líderes eran intachables, nunca les pasaba nada, siempre estaban perfectos, estaban saludables, estaban sanos, estaban contentos, estaban felices, estaban bien vestidos, todo funcionaba genial. Hoy en día nos hemos dado cuenta que la vulnerabilidad no es equivalente a debilidad, sino es equivalente a fortaleza. Cuando uno se muestra vulnerable, se muestra humano y todos somos humanos que circunstancialmente estamos en ciertos roles. Pero nosotros lo que hacemos es trabajar desde lo humano, desde lo personal. Entonces, demostrarnos vulnerables es la primera manera de empezar a trabajar. Y también les quiero sugerir otro mecanismo. Y nuevamente, casi todo, 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 lo que les estoy proponiendo es de costo cero, valor altísimo. ¿Qué es lo que más se requiere en las organizaciones? No es inversión de dinero, es inversión emocional, inversión intelectual. Hay una cuestión que me parece que hoy está como muy de moda, inclusive, yo participo también, que son las charlas TED. En las charlas TED todo el mundo viene a decir lo bárbaro que lo hice, lo genial, y yo soy un genio, y cuando hice esto, cuando hice lo otro. Hay un mecanismo mucho más simple de impulsar el cambio de las organizaciones, y es hablar no de los éxitos, sino hablar de los errores, cuando nos fue mal. Si quieren bucear un poquito en esto, hay una organización llamada Fuck Up Nights, esa noche que nosotros estábamos muy enojados, que nos fue realmente mal, y que los líderes enfrente de toda la organización digan, ¿saben qué? Yo les voy a contar los grandes errores que cometí. Eso lo que hace es desarmar los criterios tradicionales y mostrarnos que todos somos humanos y que para innovar nos podemos equivocar. Ahora, ¿el concepto cuál es? Equivocate, equivocate. Rápido y barato para poder tener éxito más rápido. Entonces, no es que no nos podemos equivocar, obviamente que nos podemos equivocar. Con lo cual, cierro esto diciendo, hay cuatro tipos de compañías, las que no aceptan el error, las que aceptan el error, las que impulsan el error, y las que premian el error. La pregunta es, ¿cómo son sus organizaciones? Si están en las primeras, difícilmente se puede trabajar en esto. Recién cuando nosotros impulsamos y premiamos el error, ahí nos damos cuenta que podemos avanzar hacia el camino de la innovación. Por aquí tenemos también otra pregunta. Adelante. Sí. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. La pregunta es... ¿Su nombre es? ¿Su nombre? Sí, qué pena. Un gusto. Mi nombre es Cristian Chavarría, vengo de la empresa Con su Salud. Y la pregunta es, cuando uno tiene una generación joven, pero también una generación de 40, 50 años que son un poco más cerrados a ese cambio, uno como podría impulsar en ellos como esa característica de, vamos a cambiar todos juntos para poder transformar la cultura organizacional. Porque muchas veces uno cambia, uno transforma y uno mejora, pero hay personas que dicen, no, a mí no me interesa eso y eso es lo que ayuda es a generar como un entorno un poco más complejo. Sí. Gracias por hacer esa pregunta porque es un tema como muy recurrente ahora. A ver, sí. Es la última con esta finalización. Perfecto. Entonces, te tiro toda la carne al asador. Correcto. A ver, el concepto que me parece que tenemos que entender es que también cuando nosotros decimos los de 40 a los de 50 no quieren cambiar, es un sesgo y es un prejuicio. Yo creo que personas que no quieren cambiar hay de 20, de 30, 40, 50 y 60. Lo que tenemos que generar en las organizaciones es lo que se denomina la conexión intergeneracional. ¿Qué significa? Todo el mundo puede contribuir y todo el mundo tiene que sentir que contribuye. Entonces, no es que todo lo joven es bueno, todo lo que tiene más experiencia es malo. No es que todo lo nuevo es bueno y todo lo tradicional es malo. Todos tenemos para contribuir. Cuando hablamos de pasar de la diversidad a la inclusión es precisamente esto, entender que para que una organización crezca necesita de todas las generaciones, de todas las ideas, de todas las perspectivas. Con lo cual, algo que les propongo en ese caso donde ven que hay personas de una generación más tradicional y personas de otra generación que quieren cambiar y los que no quieren cambiar, la sugerencia es hacer proceso de lo que se llama reverse mentoring. ¿Qué es esto? En lugar que los más grandes mentoreen a los más chicos, que los más chicos mentoreen a los más grandes. Es fantástico, costo cero, valor altísimo y cambiamos modelos mentales. Ahí realmente impulsamos el cambio porque nadie va a pensar que un chico de 20 y pico va a mentorear a alguien grande. ¿Por qué no? Es genial. Todos aprendemos, todos nos nutrimos, todos crecemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!